Hoy celebramos la extraordinaria Navidad Jamar con la familia Osorio García, la cual ha renovado su hogar por más de 21 años como cliente Zoro. Una familia extraordinaria que brilla como el oro. Hoy Jamar me hace sentir una vez más especial para ellos, por eso nos rinde este hermoso homenaje a mí y a mi familia por ser cliente Zoro. La decoración del hogar siempre ha sido de Jamar y me gustó que hayas cogido ese legado y que cuando estés en tu hogar lo muebles con Jamar, porque es que Jamar vende bueno, bonito y barato. Te felicito pues porque te están haciendo el homenaje a ti y tú nos los estás repartiendo a nosotros, eso es como recíproco. Nosotros dijimos, sé cliente de Jamar y ahora tú nos dices, ven que te estoy invitando que Jamar nos está haciendo una gaza. Gracias a Jamar. Y hoy por ser una gran familia Oro de Jamar nos vamos a disfrutar de un gran musical. ¡Salud por eso! ¡Salud familia Jamar! Vengan familia, acompáñenme, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!